Ángel de León denunció este viernes que una compañía de venta de motocicletas se niega a entregarle los documentos legales que lo acreditan como propietario de su medio de transporte. Pese a que hace un año saldó su cuenta pendiente. La situación mía es que yo le compré ese motor a ese muchacho de tipo motosano. Yo fui a reclamar la matrícula, ahora está todo pago, el motor tiene un año y pico pago, mira como tú puedes ver ahí, lo único que ellos no salieron que me iban a dar puñalas y que me vieran a la calle me iban a dar lo mío. Yo quiero saber por qué esa amenaza tiene esa gente de motosano, si está todo pago, yo quiero mi matrícula. Porque esa matrícula, nosotros viajamos a Santiago, nosotros viajamos a Bona, nosotros viajamos a La Vega en el motor y cada vez que la menú agarra, lo primero que nos pregunta dónde está la matrícula y la placa. Eso no es validez, mi amor, eso no vale nada en la mes, en la mes tú sabes que placa y matrícula es lo que te reclaman. El 15 de noviembre del año pasado. ¿Qué alejan ellos al no entregarle la matrícula original? Que hagamos lo que nosotros queremos, que ellos no nos la van a entregar la matrícula. Entonces yo quiero saber por qué si el motor está pago. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. Yo quiero saber por qué si el motor está pago.